Sus amigos los campeños, les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo En compañía de todos sus amigos y su apreciable familia Fiesta Y nos arrancamos con la buena pachanga Hazle los plebes, háganse los dulces, los cacahuates y también la piñata Puros ritmitos sonorenses Ya llevo el mes de diciembre y con la novedad de entregarme la guinad lo que me dan en el trabajo para esta navidad Ya llevo el mes de diciembre y con la navidad de entregarme la guinad lo que me dan en el trabajo para esta navidad Me gusta la feriecita, pero hay que hacerla rendir porque son mucho los gastos y ni de los regalos que me voy a discutir Me gusta la feriecita, pero hay que hacerla rendir porque son mucho los gastos y ni de los regalos que me voy a discutir Todos los años son igualitos, mi vieja me recuerda que tenemos compromiso Y con los suegros, con los amigos, con los coperes y también los cejaditos Todos los años son igualitos, mi vieja me reclama que tenemos compromiso Y con las suegras, con los amigos, con los coperes y también los cejaditos A este teclos que voy a hacer, son todos los regalos que mejor me ven con él Válgame Dios, que va a pasar, la rada no me alcanza para esta navidad A este teclos que voy a hacer, son todos los regalos que mejor me ven con él Válgame Dios, que va a pasar, la rada no me alcanza para esta navidad Todos los años son igualitos, mi vieja me recuerda que tenemos compromiso Y con los suegros, con los amigos, con los coperes y también los cejaditos Todos los años son igualitos, mi vieja me reclama que tenemos compromiso Y con las suegras, con los amigos, con los coperes y también los cejaditos A este teclos que voy a hacer, son todos los regalos que mejor me ven con él Válgame Dios, que va a pasar, la rada no me alcanza para esta navidad A este teclos que voy a hacer, son todos los regalos que mejor me ven con él Válgame Dios, que va a pasar, la rada no me alcanza para esta navidad Y que él no extrañaba diciembre, ah pues ya digo Y con mucho brillo Antes del año nuevo ya viene navidad Alítense mi raza que vamos a gozar Antes del año nuevo ya viene navidad Alítense mi raza que vamos a gozar Ya viene, ya viene, ya viene navidad Se acerca, se acerca, que gran felicidad Ya viene, ya viene, ya viene navidad Se acerca, se acerca, que gran felicidad Vamos a ver la piñeta romper Vamos a ver que le pega más bien Vamos a ver si le das otra vez Vamos a ver, vamos a ver la piñeta romper Vamos a ver que lo hace más bien Vamos a ver si le das otra vez Vamos a ver Ah pues seguimos para que se quite ese frito, oiga Eso Navidad, 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 hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Ha llegado navidad, la familia unida está Está cerrando noche buena y la paz de santo hogar Cascabel, cascabel, lindo cascabel Con sus botas de alegría va anunciando Cascabel, cascabel, lindo cascabel Con sus botas de alegría va anunciando A ver, papayito, atraídese aquí el tronco que se mira allá Agarra el ancha, muchacho Bien, 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 y cante el lado suya Una más, compa, no pasa si suena Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucharito mañanero ilumina mi sendero El lucharito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi guatito voy cantando y mi burrito va trotando Con mi guatito voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Y de todo corazón, tus amigos los canteños les decíamos hoy y siempre Una feliz Navidad y un próspero año nuevo Y este es un regalito para todos ustedes Hasta pronto ya ¡Gracias!